Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de XTP Ya hemos creado el Bruthaven de Grimash Shake Ahora es que estamos otra vez aquí Ahora voy a crear el Bruthaven de los Skibiditoilets Chicos, vamos a ver si podemos hacer que este Bruthaven esté lleno de Skibiditoilets Que tenga la temática de Skibiditoilets Y yo voy a empezar por mi fuente En la fuente tengo que poner un Skibiditoilet gigante Ahora que lo pienso, Skibiditoilets no solamente son los baños Sino que también son los hombres cámara, el hombre parlante Son todo el mundo prácticamente Aquí está nuestro primer Skibiditoilet que hemos puesto en el mapa Ok, está bonito, pero ¿será que este me sirve ponerlo en la fuente? O este, este chicos, ya yo no sé cómo lo conseguí Pero lo tengo tal que aquí, ya está Tenemos a nuestro Skibiditoilet, ya está chicos Con esto creo que ya terminé mi Bruthaven Que no, que no, que no se crean Solamente hemos puesto un baño gigante Pero ahora este baño gigante vamos a hacerlo Muy gigante, gigantesco Ahí es, uy Cuando iniciamos esta partida de Bruthaven Vamos a ver a un Skibiditoilet enorme Y tú amigo, pues Tú vas a ser como un ciudadano Que está ahí por la pista simplemente Que estás por la carretera amigo Vamos a ponerte ahí, ya está Pero te voy a hacer un poquito más grande Ahí estás bien Tengo que poner hombres cámara también Tengo que poner de todo A ver, tú, tú Un poquito más grande O sea, no tan grande tampoco Pero ahí estaría bien Porque estás inclinado Ahí está Un hombre pantalla por aquí ¿Será que puedo hacer como que una invasión de Skibiditoilets En la ciudad de Bruthaven? Ok, vamos a averiguarlo Creo que ya estamos dándonos cuenta Que sí podemos hacer una invasión de Skibiditoilets en Bruthaven Vean esto Tenemos todo un ejército Tenemos todo un ejército aquí Este ejército tengo que ponerlo en un lugar estratégico Y eso va a ser... Ya tengo el lugar perfecto para ustedes Aunque también hay que hacerlos más pequeños O sea, no tan grandes Porque van a atemorizar a todo el mundo Si no, ¿Dónde los pongo? ¿Dónde pongo? A este Vamos a ponerlos aquí Tal que por... Ah, ahí está bien Creo que sí, ahí está bien Pero en el piso Pónganse todos en el piso Porque flotan No importa No me interesa que floten La cosa es que ya tenemos aquí a... A un ejército de Skibiditoilets ¿Queran o no? Está quedando Nuestro Bruthaven está quedando tal y como nos gustaría Tengo que poner a un Skibidibob también A ver, amigo Tan chiquito No, 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 no Tú sabes que a mí me gusta hacer todo muy exagerado Por eso es que vamos a ponerte... A ver, ahí ¿Dónde te pongo? Amigo, no puedo verlo ¿Qué pasa? Ah, solamente lo hice grande Pero no lo hice grueso Ahí está Hay que hacerlo un poco más anchito Ya está Ahora sí Lo hice súper alto Pero me olvidé hacerlo grueso también A ver Tenemos que poner nuestro Skibidibob Tal que ahí está bien Eh, no estoy seguro A ver Eh, sí, 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 sí No importa, no importa Lo dejamos ahí Chicos, tenemos al Skibidibob también en Bruthaven Ok, nuestro mapa está quedando bien Amigo Tú eres una obra maestra Tú mereces estar encima de la fuente Más que más podemos poner por aquí Un Skibidibob por aquí en la calle Ahí está un Skibidibob Todo bien Otro por aquí No lo sé Vamos a poner ¿Qué pasa? Hay una sombra gigante Ahí está Vean esto Tenemos aquí a nuestro Skibiditoilet ¿Dónde está mi Skibiditoilet? Yo lo había puesto por aquí ¿Dónde lo dejé? Es en serio Perdí a mi Skibiditoilet Voy a poner bastante Skibidis por todos lados Sí Y hombres cámara también Claro ¿Por qué no? Hay que poner hombres cámara también por todos lados Chicos, yo creo que ya es hora de hacer algo más Y poner a un Titan Speakerman A que defiende esta ciudad ¿O no, compañeros? Sí, 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 sí Vamos a poner un Titan Speakerman entonces Gigante como nuestro Skibidibob Uh, podemos ponerlo aquí Como que se quiere enfrentar a este ejército, ¿no? A ver Vamos a poner este Creo que he exagerado Porque este está muy... Está muy grande Eh... No quiero... Hay dos, hay dos No, yo no quiero dos Ah, pero es que son dos sí o sí Bueno, a esos vamos a ponerlos en el cielo entonces Porque aquí dentro de Bruthaven no van a caber ¿Dónde están? Vengan aquí conmigo Vengan aquí porque si no, no van a poder caber Están muy lejos Ahí están Es que son gigantes Hay que dejarlos en el cielo simplemente Sí, 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 sí Vamos a dejarlo en el cielo Pero hay que girar su posición Tal que... Ah... Ahí, ya está Ahí está bien No podemos ponerlo abajo Porque son gigantes Aunque ahora que lo pienso Sí podemos ponerlos aquí abajo Vean esto Ponemos esto por aquí Y ahora Háganse pequeños Ahí está Con esto ya creo que podemos Hacerlos que se enfrenten, ¿no? Ah, podemos sacarlos uno por uno Vean esto, no sabía esa parte No sabía que podía ponerlos uno por uno Ok, ok, aquí van a comenzar a pelear Entonces, los ponemos tal que por aquí Y los giramos Ya está Tenemos aquí un ejército de Skibri Toilets Y los Titan Speakermans esperándolos Está quedando y ahí en el cielo tenemos a unos Titan Speakermans voladores Ok, todo está bonito hasta el momento Pero yo quiero algo más No sé por qué siento que necesito poner algunas cositas más ¿Puedo poner esto? Sí puedo ponerlo Es un Titan Speakerman Ah, pero este es infectado Hay que hacerlo pequeñito nada más Y lo ponemos por abajo, por abajo Aquí Te voy a dejar tal que por aquí nada más Vamos a ver si este Titan Speakerman es suficiente Aunque tiene... Tiene una mochila Jakepad gigantesca Y él es muy pequeño Ok, amigos Te voy a dejar tal que... Y es que vean mis Titan Speakermans en el cielo Lo son todo Parece que están enfrentándose a los Skibri Toilets Y si ponemos a un Titan Cameraman también en el cielo Ok Es que se puede, todo se puede aquí Podemos hacer un Bruthaven y hacer de todo Ok, amigos Yo los quiero en el cielo Ahí está Al cielo, dije Pero así de grandes Creo que... Creo que sí, sí, sí Así de grandes tienen que estar Vean esto Tenemos a nuestros Titan Cameramans tal que por aquí Pues sí, tenemos todas las fases El Titan Cameran normal El Titan Cameran con martillo Y el Titan Cameraman cuando perdió su martillo Tenemos todas las fases Bueno, me gusta, me gusta Amigo, Skibri Toilet Creo que te falta un poco de aliados, ¿no? Estamos dejando sin aliados a los Skibri Toilets Hemos puesto un montón de cosas de Titan Cameramans y tal Pero faltan Skibri Toilets Ok Hay que comenzar a poblar esto de Skibri Toilets Eh, tú, amigo Este no es el de Hello Neighbors Sí, sí, sí Pero también es un Skibri Toilet Todo el mundo es un Skibri Toilet ahora Las casas Las casas que estén siendo dominadas por Skibri Toilets Ponemos hasta un baño solo Solamente un baño que esté vacío No importa Porque hemos puesto un baño vacío No importa, no importa Igual sirve Aunque requerimos un ejército de Skibri Toilets Es cierto Ah, vean esto Aquí tenemos a uno Ven aquí, amigo Ven aquí, ven aquí Con este podemos trabajar También podemos ponerlo Que defienda Ya sé, ya sé, ya sé Hay que ponerlo Por... ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde está? Aquí está Pero ¿Dónde lo ponemos? Quiero ponerlo cerca Tal que por aquí Nada más Que esté como que en la carretera Y esté vigilando la zona Esté patrullando la zona Ahí está Tenemos aquí a nuestro Skibri Toilet Y acá acabo de ver un secreto Tenemos también un secreto Dentro de una casa Ahí está, ahí está, ahí está Es como un Skibri Toilet gigante Que está combatiendo Con el mal y tal Contra el mal El mal que serían Para ellos Los Titanes Pickerman Los hombres cámara Ok, me está gustando Cómo queda la ciudad Llena de Skibri Toilet El que más me gusta Es mi Skibri Bob De ahí al fondo Aunque hay que poner Más cositas todavía Esto no termina Tenemos que hacer Que los Skibri Toilets Se defiendan De los Titanes Pickerman Los Titan Cameramans De todo el mundo Tenemos que hacer Una ciudad también Fuerte para los Skibri Toilets Ahí está Los jefes Skibri Están quedando bastante bien Aunque ya saben Que soy exagerado Así que ¡Ah, este gigante! ¡Ah, este inmenso! Ya está Tenemos ahí al fondo Un super Skibri Toilet Pues aquí en la ciudad Hay hombres cámara por aquí Pero también hay que poner Skibri Toilet Es cierto Tenemos que poner Skibri Toilets Para que estén habitando La ciudad ¿Se imaginan que cuando Comienza a probar el juego Estos Skibri Toilets Comiencen a Seguirme Y hacerme daño? Espero que eso no pase Me gusta mucho Este Skibri Toilet Voy a poner un gigante Voy a ponerlo Voy a ponerlo otra vez En el ayuntamiento Aunque no No tengo una mejor idea En el ayuntamiento Vamos a poner Al Skibri Ángel El Skibri Ángel Que sería un personaje Es que es mítico Este personaje Es legendario Ahí está Ahora te ponemos Ven aquí amigo Un poquito más atrás Mejor Tenemos que ponerlo Bien centrado Ahí está en el ayuntamiento No, no tan lejos No te vayas lejos Ahí Creo que ahí Ahí no Un poquito más A ver amigo Bueno chicos No importa No se puede poner Bien en el ayuntamiento Así que vamos A hacerlo Gigante También Así de gigante Una ciudad Invadida Por Titan Spigri Mas Skibri Toilets Y los Skibri Este Skibri ¿Por qué está aquí? También podemos Poner a un Skibri Y Grimas Ya que recientemente Creamos Un Groot Heavy De Grimas Pues vamos a poner El Skibri Y Grimas Por aquí también Podemos poner Un Skibri Toilet De Minecraft Vean esto Ok ok Esto me interesa Bastante Ahí está Gigante Gigante No tan gigante Pero algo tal Que por ahí Amigo Eres un Minecraft Skibri Toilet Vean esto Tenemos de todo En la ciudad Minecraft Hombres voladores Skibri Toilets Gigantes Hay de todo aquí Ya no sé Que más poner En mi ciudad Estamos infectando Todo de Skibri Toilets Y también Hay un Skibri Toilet Creo que este Era Skibri Toilet También por aquí Compañero Aunque vas a estar Un poco alejado Del resto Vean mi ciudad Skibri Toilets Esto es mi monumento Lo ponemos tal Que ahí Y ahora Este tiene que ser Lo más gigante Que se pueda Tiene que ser Como el jefe De todo Broodhaven El que domine La ciudad Ahí está Un Skibri Amongos Gigante Esto es lo que Le faltaba A mi juego Realmente No solamente Quería ponerlo Porque se ve Interesante Poner un Amongos gigante Hay que poner Otra Skibri Pop Es cierto Pero antes La Skibri Toilet House A ver Donde ponemos La Skibri Toilet House Creo que aquí Está bien A ver Que tiene La Skibri Toilet House La Skibri Toilet House Debería de tener Ciertas cositas Interesantes No tiene puerta No No tiene puerta Aquí adentro Ah pero si es una casa De Skibri Toilets Pero no hay puerta Vean esto Bueno Otra casita Por aquí Hay que poner De Skibri Toilet También Porque Esta ciudad Es llena de Skibri Toilets Ahí está Las Skibri Toilet House También Estoy olvidando De mi misión Principal Que era poner A otro Skibri Bob Vamos a ponerlo Aquí 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 Está bien Otro Skibri Bob A ver Donde está Nuestro Skibri Bob Está aquí Ven amigo Amigo Por favor Déjate tocar Por favor No podemos tocar Al Skibri Bob Todavía Hay que acercarnos Lo más que podamos Amigo No te puedo tocar Quiero copiarte Chicos Lamentablemente No podemos Volver a copiar A nuestro Skibri Bob ¿Por qué? No tengo ni idea Pero yo quiero copiar A este Skibri Bob No podemos ¿Por qué no podemos copiarlo? Yo quería copiarlo Otra vez Bueno Hay que buscar A un Skibri Aunque este también me sirve Vean esto Tenemos aquí A un Skibri Bob De Minecraft Creo que sí es de Minecraft El hotel Skibri Bob Por aquí Ahí está Yo la verdad Ya no sé Qué más ponerle A mi Bruthaven De Skibri Toilets Está todo infectado De Skibri Toilets No sé qué más ponerle A esto chicos Son tantas cosas Que se me ocurren Ahora mismo Que no sé Por dónde empezar Pero bueno Igual nuestra ciudad De Skibri Toilets Quieran o no A mí me gustó Y ha quedado Muy bonita Porque ya no sé Qué más ponerle O sea Tenemos de todo Tenemos Hombres Cámara Titan Speaker Skibri Skibri Toilets Un Among Us Dentro de un baño ¿Qué más? Yo qué más puedo pedir Tenemos un ejército También de Skibri Toilets Yo qué más puedo pedir No sé qué más podría pedir Bueno sí sé que puedo pedir Un Skibri Toilet De 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 Tolkien Ben Hace tiempo que no te veo Por aquí compañero ¿Por qué te has transformado En Skibri Toilet? Vamos a hacer que juegues Un partido de fútbol Contra Contra la figura La figura Skibri Toilet Aunque ten cuidado amigo Porque este es más grande Que tú Vean eso La figura Skibri Toilet Es más grande Que el Tolkien Ben Bueno Creo que con esto basta Terminamos nuestro Brute Haven De Skibri Toilets Yo no voy a poner Nada más Realmente ya no creo Que ponga nada más Porque estoy muy satisfecho Con mi adquisición Con mi creación Creé un Brute Haven Así que Ya está Con eso soy feliz Ahora ponemos Algo para Aparecer Tal que Por Por aquí Lo ponemos tal que Ahí Ahí está Bien Ya está Ahora sí Podemos probar Mi juego Efectivamente Aquí estamos Probando Mi juego De Skibri Toilets Que no carga Porque tenemos Muchas cosas Dentro de Brute Haven A ver Mi creación Mi Minecraft Skibri Toilet Ahí está Amigo ¿Me haces daño? No No me hace daño Ah vean esto Algunos se mueven Ahí al fondo Se mueve Un hombre Cámara Eso me gusta Me gusta Que la ciudad Este habitada Porque me persiguen Porque me persiguen Ay no No Amigo Hombre Cámara Ayuda Amigo Hombre Cámara Ayúdame Ayúdame Compañero No me persigue Persíguelo al hombre Cámara Primero No chicos Estos Skibri Toilets Van a acabar Conmigo Seguramente Están muy cerca Ya está Me están haciendo daño No quería Que sean tan agresivos Contra mí Pero bueno No tenemos escapatoria Vámonos Vámonos Rápido Vámonos Rápido Hay que ver A nuestro ejército De Skibri Toilets Que estaba por el otro lado Pero antes Me tengo que deshacer De estos Skibri Toilets Ok amigos Vengan aquí Tenemos que encerrarlos En algún lado Vengan aquí conmigo Pueden subir Son inteligentes No son inteligentes Se han quedado ahí abajo Solamente van en línea recta Nada más Ahí está Tenemos aquí a un Skibri Toilet Que lamentablemente No es inteligente Vámonos por la escuela A visitar a nuestros Skibri Toilets Pero déjenme en paz Por favor ¿Cómo es posible Que me hagan tanto daño? Es que me hacen demasiado daño Ahí está Quédense ahí Quédense ahí Por favor No es que no Es imposible dejarlos En un lugar solos Tienen que venir conmigo siempre ¿Cierto? Si están como que Obsesionados conmigo ¿Dónde está Esta zona de fútbol? A ver Tenemos al Skibri Tolkien Vental que ahí Y al Skibri figura Aunque imagínense Despertar y ver Una pelea en el cielo De un Among Us Skibri Toilet Con Titan Speakermans Con todo el mundo Pero aquí tenemos Al ejército El ejército De Skibri Toilets Que nos va a salvar Ya no hay más cosas Que me persigan No Pero justo aparece este tipo Ok amigo Me voy Tú Skibri Toilet No me persigues Ok No es que el otro Si me persigue El otro quiere acabar Conmigo Si o si Y nadie me defiende Supuestamente Los hombres cámara Deberían de defenderme Bueno ya está Viviré pegado Toda mi vida Contra este Skibri Toilet Uy el de arriba Se mueve también Ay no no Espérense Espérense Que me hace mucho daño Ya está Creo que estoy a salvo Por el momento Vean este también Este es gigante Me había olvidado Que había puesto Este Skibri Toilet Gigante por aquí Pues chicos Quieran o no Hemos hecho Un Bruce Haven Bastante interesante Amigo ¿Me quieres comer? ¿Es en serio? Si si Me quiere comer Creo Se mueve Se mueve lento Hacia mi Efectivamente Este Skibri Toilet También es enemigo Hazme daño No importa Ni siquiera me quieres hacer daño Amigo compañero Salta Pero no me hace nada Uy Allí al fondo Veo nuestro Titan Spikerman Pues amigo Déjame decirte Que te ves muy bien Desde aquí al fondo Se ve bastante bien El Titan Spikerman ¿No? Bueno si Yo lo veo bastante bien Chicos Con esto Terminamos Nuestro Skibri Toilet De Brute Haven No 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 Nuestro Brute Haven De Skibri Toilet Terminamos Nuestro Brute Haven De Skibri Toilet Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Dando el like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan un montón Sin nada más que decir Yo soy Jix Y nos vemos Hasta la próxima